En esta clase tenemos acceso al sistema de cámaras de seguridad de la ciudad como lo ven descarguen y corran este nuevo código en Python y como vemos allí tenemos otro flujo de vídeo independiente el cual debemos analizar y decir si alguno de los vehículos que vamos a analizar con nuestra cámara ha sido detectado en otras cámaras de la ciudad. Aquí estoy usando la librería OpenCV para usar mi cámara web así que vamos a verificar esta placa primero y fíjense que ahí me dice que el vehículo no ha sido detectado en otro punto de la ciudad, ahí estamos haciendo una comparación que ya vamos a ver vamos a verificar este y fíjense que allí me dice que ha sido identificado el dueño y aparecen todos sus datos su rostro, su nombre, la placa y la edad. Si quiero ahora saber cuáles fueron las cámaras que lo detectaron en algún momento presiono el botón acá, botón Map y miren cómo me hace un mapa automáticamente y me etiqueta los puntos con la matrícula que acabamos de detectar. Aquí pueden reciclar los códigos de ejemplos de clases anteriores no hay problema. Vamos a seguir probando este código con este vehículo y allí me dice en qué sitio de la ciudad fue visto y me muestra también el rostro del propietario con sus datos. Si quiero ver el mapa otra vez donde fue visto ahí lo tenemos rápidamente en el mapa web. Todo esto lo estamos haciendo con Python vamos entonces a explicar cómo hacerlo como ya vimos en la imagen se supone que tengo muchas cámaras captando placas en la ciudad o sea que tengo una gran base de datos como esta que ven aquí donde tengo el nombre de la cámara y un ID que en este caso lo he colocado como un orden seguido desde el 1 hasta el número de cámara de cada vehículo inclusive pudiera ser la propia placa el ID, en este caso no he usado la placa como identificador de los vehículos pero acá lo más importante fíjense que es las columnas latitud y la columna longitud que me dice dónde está cada cámara. Si por acá le damos un vistazo al fichero de Excel que usamos de prueba tenemos cada vehículo si lo ven y las coordenadas de la cámara que evidentemente lo captó por otro lado la mayoría de las ciudades o de las municipalidades tienen estos registros con un ID de la persona los datos de la persona o un número que identifica a la persona la matrícula del carro y los datos personales del dueño tenemos sus datos tenemos el segundo ID con su matrícula el nombre la edad y por aquí tenemos el número 3 ya vamos a ver cómo vamos a generar esta pequeña base de datos en Python solo para este ejemplo en este caso también tenemos las fotos que es lo más importante de este ejemplo respecto a lo que hemos hecho en otras clases tenemos la foto de cada uno de los usuarios o de los dueños de los vehículos esto es importante para poder decirle al código en Python y a OpenCV a la librería cuál es la imagen que va a cargar en cada caso luego de haber detectado la placa el primer paso es detectar la placa ya lo van a ver lo importante es que cada fichero o que cada archivo JPG de la imagen tenga su respectivo ID si no van a tener una mezcla y un problema para cargar entonces las imágenes y su correspondencia con la placa como nos pasó en los primeros ejemplos hay algunos que nunca han sido detectados entonces tenemos también un JPG que les mencionaba que se va a mostrar cuando la placa no ha sido detectada esto también lo explicaremos a detalle un poco más adelante lo más importante es que estamos usando inteligencia artificial y específicamente visión por computadora y de ella la tecnología OCR de la siguiente manera entonces detectamos la placa con OCR en el punto de prueba en el punto que queremos tomar como punto de control luego buscamos en los registros a qué ID corresponde dicha matrícula o dicha placa allí tendríamos los datos y la respectiva imagen y luego entonces hacemos una búsqueda en la base de datos eso lo vamos a hacer con la librería Panda para ver si ese ID se encuentra o no en esa base de datos que es simplemente un Excel acá hay un aspecto muy importante para este ejemplo hemos definido este pequeño diccionario que ven aquí ahí ven la importancia de los diccionarios en Python acá lo ven en el código tiene cada ID como clave recuerden que los diccionarios están conformados por las claves y ese contenedor tipo lista tiene la placa tiene el nombre del dueño de ese vehículo y la edad aquí también les recomiendo que sigan llenando esa base de datos con otros datos por ejemplo el estado civil la dirección o cualquier otro dato que quieran recuerden que mientras más información mucho mejor si vamos a aplicar algoritmos de Machine Learning entonces vamos a tener una base de datos muy rica yo solo quiero que en este ejemplo más o menos manejen estos pocos datos y lo enfoquen por ejemplo para la posible prevención del delito en la ciudad allí las ven entonces tenemos solo seis ejemplos que les he colocado en este proyecto ustedes pueden hacerlo con más rostro si nosotros vamos al código en Python vamos a revisar de manera general el código es muy parecido al proyecto anterior por acá arriba entonces tenemos todas las librerías lo que les he recomendado siempre en la parte inicial del código importan sus librerías luego van a definir todas las funciones aquí tenemos todas las funciones algunas ya las hemos visto por acá tenemos una nueva función entonces que explicaremos en la siguiente clase que compara y filtra los rostros que ya identificamos eso lo vamos a ver más adelante finalmente acá tienen la rutina para cargar la cámara web este sería una especie de código principal del programa que contiene cada condicional esperando el evento por teclado y va a realizar cada una de las tareas en función del botón que presionemos ya tienen entonces el código del resto de los comentarios entonces lo vamos a ver en la siguiente clase y hasta aquí esta clase ya saben que este curso lo pueden descargar acá en la plataforma Udemy ahí está el código completo y está el curso una sección completa con cada clase de cómo construir esta herramienta o este software así que inscríbanse y muchas gracias a todos los que se suscriben al canal nos vemos en la próxima oportunidad chao y a todos los que se suscribete a todos los que se suscribete Gracias.